El Toro Jampedice En media vuelta, el mate desviado Bueno, aquí algunos hinchas Como lo decíamos hoy a la mañana tempranito Tomando protagonismo La policía Pidiéndole que se baje en el alambrado El partido estuvo detenido algunos minutos Qué ganas de molestar, por favor Bueno Habría una chance más en el partido Y esa chance iba a ser para comunicaciones Mientras seguimos observando A estos que se dicen ser hinchas Gracias